El entrenador chileno enfatiza sus solicitudes, afirmando que nadie se marchará para no debilitar aún más su plantel, y celebra la posible llegada de un nuevo refuerzo al Estadio Benito Villamarín. Antes de continuar con la información y mantenerte al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en Real Betis, asegúrate de darle un like al vídeo para que YouTube sepa que estás interesado en recibir más información sobre el Betis Balompié. Inmerso en una pausa planificada para reabastecer sus arcas con ganancias y discutir una ampliación de capital. En una asamblea extraordinaria este viernes, el Real Betis busca mejorar su posición financiera antes del cierre de la ventana de transferencias de verano, que concluye a las 11 y 59 del próximo viernes, 1 de septiembre. El objetivo es fortalecer aún más su equipo para la temporada 2023 y 2024. Aún falta inscribir a Bellerín y Bartra, que son los primeros movimientos previstos en estos últimos días de mercado. Además, se están considerando varias salidas de jugadores, y la decisión de cubrir o no esas posiciones se tomará después de evaluar las necesidades prioritarias de sustitutos para los roles de Canales y Juanmi, según lo solicitado por el entrenador. En este momento, Luis Felipe, Luis Enrique, Rodri, Aitor Ruibal, William José, Guido Rodríguez y otros jugadores están considerando ofertas para dejar el equipo, con relevos previstos para cada posición. Según el entrenador, está confiado en que nadie más abandonará el club. Como se explicó anteriormente, la principal prioridad para reforzar el equipo suplente era fichar a Abde y Fornells. Sin embargo, la contratación de Fornells parece haber sido descartada, mientras que aún hay esperanzas en relación a la posibilidad antes considerada improbable de contratar al Ocelso. La situación del Ocelso se decidirá la próxima semana, cuando se determine si el Tottenham está dispuesto a reducir sus demandas. En cuanto a Abde, existen informes contradictorios sobre su futuro, desde aquellos que afirman que ha renovado y está protegido, hasta los que insisten en que será vendido o cedido. Sin embargo, el Real Betis también está considerando alternativas, como la posible contratación de Alexis Seilemakers. Aunque previamente se creía que no había acuerdo con el belga, la dirección del Benito Villamarina ha aclarado que no existe un compromiso contractual con el hasta 2027. Aunque han tenido conversaciones con sus agentes y les gusta como jugador, esta opción parece más probable. El mercado de fichajes está llegando a su fin y cada día que pasa está más activo, con clubes realizando movimientos para llegar a un acuerdo con los jugadores de su elección. No olvides suscribirte al canal, y pronto traeré actualizaciones y resultados sobre Alexis Seilemakers y el Real Betis.